NRK en el beat Cuentos Que la vida son momentos Y contra el aburrimiento Pon todo el movimiento Tú lo sabes que crearon nuestros propios miedos Que a nadie le guste el olvido Si no lo has oído, si no lo has sentido No hará sentido todo lo que digo Pero el corazón vive en peligro Y la soledad es la única que siempre está No la quise molestar, pero estoy en su radar No le pude contestar, pero eso va a cambiar A veces me alejo, pero ella vive cerca Nunca está bien lejos, perdí los reflejos Es que me hago viejo, no te doy consejos Porque cada uno sabe lo que vive Pero vieron mal a un sueño como un pibe Lo que yo quería es la haberles dado Más orgullo a mi madre y mi padre Que me adoptaron y me educaron Antes que el mundo me hiciera lo que soy Es que vivo hoy, mañana quizás no venga La vida se venga, si le hacemos poco caso Sigue adelante, siempre paso a paso Y no deje de reír, aunque no seas un payao Toda la vida pasa lo bueno y lo malo Los problemas vienen y hay que superarlos Amigos se van, no hay que olvidarlos Y mientras estén, nunca deje de amarlos El tiempo lo trae, el tiempo lo lleva El tiempo no sobra, el tiempo no llega El tiempo que junta es el que separa El mismo que avanza y que nunca para Sigue adelante, trata de ser constante Como las olas del mar Y nunca te vaya a olvidar Lo importante no es algo que puedas comprar Fíjate que en un instante todo se puede acabar Deja de dudar, sal de tu hogar Para de jugar, trata de ayudar Vamos a crear un nuevo lugar Sin sueño no se puede vivir Eso nada más sería que sobrevivir Tú no quieres apenas existir Quieres resistir e insistir Tal vez encontrar un elixir Te cansaste de mentir a ti mismo Pero no te vayas a entregar al pesimismo Toda la vida pasa lo bueno y lo malo Los problemas vienen y hay que superarlos Amigos se van, no hay que olvidarlos Y mientras estén, nunca deje de amarlos El tiempo lo trae, el tiempo lo lleva El tiempo no sobra, el tiempo no llega El tiempo que junta es el que separa El mismo que avanza y que nunca para